Sigo sin entender a las mujeres. Para mí, esto es un espacio blanco. Pero para ellas, puede ser un sector para crear un mundo... Kitch. Étnico, hondero... Son increíbles. Como tus días La Polar. Ya comenzó invierno a mitad de precio. Botines, botas y zapatos sports, 50% de descuento. Exclusivo con tarjeta Blanca Polar. Tus días La Polar comenzaron en 3, 2, 1...